Buenas noches. Buenas noches. Vamos a prepararnos ahora para este primer episodio, a ver cómo salen. Vamos a ver qué tal. Primer episodio de Entre Humos. Y es para ser entre palos también. Claro, siempre va a ser entre palos. Bienvenidos al primer episodio oficial de Entre Humos. Mi nombre es Cándido Alfonso. Me acompaña Amadis Rosa. Y de verdad, es el primer episodio que vamos a hacer juntos de Entre Humos. Vamos a hablar un poquito de cigarro, del estilo de vida de cigarro, que es lo que Entre Humos siempre ha estado profesando. En el estilo de vida de cigarro, obviamente, los víctores siempre están presentes. Y ahí es que a ti es que te toca enseñarnos y llevarnos por ese camino de los licores. Es esencial. Con café, los cigarros son una chulería. Con agua, un poquito triste. Con whisky, con ron, con coñac. Un poquito mejor. Minuto de felicidad. Y ahí, yo creo que ahí está en el clavo, en Entre Humos. No saben que nosotros distribuimos cigarros, tenemos nuestro VIP de Entre Humos, que cuando quieran saber cómo hacerse parte de nuestro VIP, pues suscríbanse a nuestro canal para que puedan escuchar los podcasts y podamos estar dando detalles del fight pack del mes que preparamos para nuestros socios clientes, que todos los meses reciben un fight pack diferente con cinco cigarros que no saben lo que van a hacer y los escogemos nosotros de la vaca y siempre son sorpresas. Y es sobre eso. Es aprender. Cuando recibes un fight pack que no sabes lo que tienes, pues siempre vas a probar cosas diferentes. Y esa es la mejor manera de uno ir conociendo el mundo de los cigarros y lo que uno pasa con el mundo de los licores. Así que Entre Humos vamos a hablar de todo eso. Vamos en este podcast a estar probando un cigarro. Vamos a estar haciendo una reseñada de ese cigarro. Vamos a estar probando un licor que nuestro Amadis nos va a estar llevando por ese rumbo de cómo conocer. Y vamos a estar pariéndolo. Algunas veces las vamos a pegar y estaremos contentos. Otras veces no las vamos a pegar y estaremos un poquito menos contentos, pero siempre vamos a estar contentos porque bebimos algo nuevo y sumamos algo interesante. Pues hoy, para beber un poquito, tenemos Basil Hayden. Basil Hayden es un bourbon con un contenido bien alto de rye o centeno. También va a tener el maíz, claramente. Para hacer bourbon tiene que tener 51% o más. Lo típico dentro de los bourbons se va a utilizar más de 60. Eso podemos entrar después en el porqué. Y vamos entonces a ir sin vivir. Me gusta el sonido de ese corchito. La verdad que el bourbon, tú sabes que yo siempre he sido creyente y lo repito a menudo, de que lo que crece junto va junto. Yo siempre he dicho que para mí el rumbo es lo que va perfectamente con los cigarros. Pero, hay mucha gente allá afuera que le encanta con whisky, con Supermax, hablaremos de todo eso durante el podcast. Para mí, número dos de realidad es el bourbon. Me imagino que tiene mucho que ver con que los roners sean viejas en barricas de bourbon. Así que explícanos tú un poquito más de por qué el bourbon pega tanto con el cigarros típicamente. Yo creo que todos los bourbons tienen unas características similares. Pero, yo creo que la parte interesante de cuando lo maritamos con un cigarro es que podemos tener partes frutosas, tenemos partes de madera, partes cremosas en el bourbon, tenemos notas de especies, notas de frutas secas. Entonces, tenemos tantas opciones que literalmente siempre va a haber un cigarro que le haga contraste o complemento. Entonces, es todo cuestión de ir ajustando cuál es el bourbon que vamos a estar utilizando, pero la realidad es que siempre vamos a encontrar uno que caiga con un cigarro. Pues, antes de que brindemos y lo probemos, yo para hoy, como es el primer episodio, escogí un cigarro que para mí, honestamente, va a ser uno de los mejores cigarros del año. Debería ser uno de los mejores cigarros del año. Es un cigarro hecho por no solo una persona, dos personas. O sea, el blend, la liga y la construcción. Y cuando has llegado al nivel que ha llegado alguien como Ernesto Pérez Carrillo, que en los últimos años han botado la bola del parque, ¿verdad? Con el Pledge, que salió número uno del año, con el Encore, que salió número uno del año. El resto de la serie de E.P. Carrillo siempre han sido unos cigarros espectaculares. Y en los últimos años, repito, han sacado la bola del parque. Me imagino que tiene que haber una presión para seguir performing, ¿verdad? Como un artista, sacas un disco espectacular, más vale que el próximo sea bueno. Y Ernesto Pérez Carrillo hizo algo bien interesante para este cigarro. El cigarro se llama E.P. Carrillo Allegiance. Acaba de salir este año. Y me imagino que lo hizo a propósito. Porque cuando tú eres Ernesto Pérez Carrillo y haces una liga de un cigarro, un blend, y sabes que tienes ya dos anteriores que quedaron número uno, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Se ha buscado a la gente de Oliva para que sea el manufacturero. ¿Ok? Así que el E.P. Carrillo Allegiance, y por eso el nombre, es una liga de Ernesto Pérez Carrillo, construido, fabricado por Oliva Cibercompa. Así que vamos rápidamente a cortar y prender, porque es la única forma de saber si la historia se va a seguir repitiendo con Ernesto Pérez Carrillo. Lo tengo en toro. Obviamente no queremos que el podcast dure dos horas, así que vamos a ir fumando y conversando. Y vamos a ver cómo nos va. Y entonces lo paríamos con el Basil Hayden, que lo he probado. Y te dejo que sí que es uno de mis bourbon favoritos, y es por la particularidad del perfil de sabor que tiene ese bourbon. Este cigarro, yo creo que se lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Cigarro está, ha sido su mano. Sí, la verdad que un cigarro que la construcción es un boxpress. A mí me gusta porque los nombres, aunque no me acuerdo de los nombres de los otros tamaños, ¿verdad? El robusto, etcétera. El toro se llama el Confinal, y todos los nombres son así como de tipo Godfather. Al final todas las casas le ponen como su propio nombre de cada tamaño, ¿no? Sí. Este cigarro en particular es una capa Sumatra de Ecuador. Tiene ese color bien café, aunque no es un sumatra muy oscuro, pero es un colorcito café de lo más chévere. Porque tripa y capote son la Nicaragua. Así que vamos a ver ahora el perfil de sabor que tenemos. Vamos a cortar. Siempre cortamos, ¿verdad? Por debajo de la línea de la capa. Si cortamos por debajo de ahí, se nos va a desenfrollar el cigarro completo. Así que vamos a darle un corte aquí bonito. Entonces es que, bueno, esto es un cigarro bien fácil de escoger porque la inquieta está fantástica, te llama la atención. Pero si hay algo que yo encuentro fascinante del Five Pack, es que me obliga a probar cosas que tal vez si yo lo veo en un humidor, no las tomaría. Bueno, esa es la razón de este del Five Pack. Y hay mucho... O sea, estamos en un boom otra vez de la cultura del cigarro. Y hay mucho fumador nuevo. No voy a decir joven porque hay mucho fumador nuevo. No tan joven. Pero hay mucho fumador nuevo. Y el fumador nuevo, pues, obviamente se deja llevar siempre por las marcas principales. Y por todo las que están hoy en día más. Más en los medios o que más se gastan en marketing también. Pero hay muchos cigarros allá afuera buenos. Hay muchos cigarros no tan buenos y eso también lo estaremos hablando. Pero hay mucho, mucho buen cigarro allá afuera. Pero había una producción grandísima de cigarros en cantidad de marcas. O sea, en los noventas pasó en el primer boom que aparecía gente en Nicaragua, en Dominicana, con maletas de cash para hacer su propio cigarro. Y en realidad era... Las mujeres, lo que yo lo que quiero es meterle marketing detrás. No importa la calidad del producto. Todavía eso se está dando. Pero las casas, las casas, las esencias, los carrillos, Arturo Fuente, Padrón, todo el nombre estoy fatal, pero hay un montón. Forge, que Forge está trabajando ahora... Forge es una división de Scandinavia en Tobago, que son los dueños de General Seagull, pero han hecho una división que se llama Forge y están manejando ahora Partagas, La Gloria Cubana, El Rey del Mundo, y Bolívar. Y han cogido ese grupito de marcas que son unas marcas con mucho peso histórico. Y están sacando unos cigarras, unos cigarras. El otro día probé y yo creo que para la próxima, ese es el que voy a traer para sumar, el Partagas Valle Verde que acaban de sacar hace... 20, 19, ¿no? Lo sacaron en julio primero. O sea, que es un cigarras acabado de salir del mercado y está espectacular. Así que vamos, ya cortamos, vamos a aprender y vamos a ver cómo nos va con E.P. Carrillo, Allegiance, de Ernesto Pérez Carrillo, manufacturado por Oliva Cigar Convention. Vamos a darle una... Ese es el arte, es decir, que es un espectacular. Ese es el arte, un regalo de la gente de la gloria cubana y de la que es precioso, precioso. De hecho, en el Puerto Rico Cigar Convention, a los clientes VIP nuestros que fueron al evento, le hicimos un... 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 un encendedor de estos. Sí, para que nos acompañaran allá en ese Puerto Rico Cigar Convention. Que se vio muy bueno, por cierto, fue muy muy chévere, bien... fue mucha gente, la música estuvo chulísima, así que gracias a... a los muchachos, a Osvaldo y a Lee Washington de... del Puerto Rico Cigar Convention que nos invitaba para que participáramos y estuvo allá a darle cariño a todo el mundo. Fantástica. Espérate, yo no sé si me está quedando esto... Bueno, yo creo que hay que subir. ¿Qué tú crees si hoy nos tiramos un one-on-one ya que es la primera? ¿No? Yo creo que, mira, una de las cosas que tal vez yo cometí el primer error cuando... cuando empecé a fumar, mi primer cigarro fue un Papa Frita. Y... después de ese día creo que tengo menos rendimiento corriendo. después de un cigarro bien, bien duro. Es un cigarro duro. Luego de eso aprendí que Nicaragua es como arena de expertos, ¿no? Ya Nicaragua hace cigarros que son un poquito más fuertes, más apimentados. Pero, si yo fuera a comenzar hoy, ¿cuál sería la localización perfecta para buscar? Pues mira, antes de eso vamos a brindar porque yo quiero probar el Basil Hade. Yo sé que la mujer de eso se te olvida porque tú todos los días lo que haces es dar clases sobre vinos y licores. Pero no me pongas esto al frente y no me voy a esperar. Mucha tentación. Salud. Salud. Frutoso, especiado, ligero en el paladar. No tenemos estos burbles que tal vez te hacen un boom. Esto yo diría que... De hecho, la madera es mucho más bajita que un burble normal. Ya. Es más fruta, como tú dices, más fruta. Sí, sí, frutas tropicales. Podríamos decir manzana, podríamos decir pera. Se siente como como un burble pulposo. Interesante esta palabra. Pulposo. Sí, 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 no de pulpo, de pulpa, no es de pulpo. No es de marisco. Ya. Y fíjate, el cigarro curiosamente arranca con bastante café. Bastante... Es una madera, tiene madera, un poquito de madera quemada. Siento yo un poquito de de pasa. Yo no encuentro pasa, es decir, pero yo encuentro pasa, no sé por qué. Y entonces atrás, en la boca nada, al final, es que sale un poquito de pimienta. Sí, yo no encuentro las pimientas muy muy presentes, tan tan presentes, más al final, que se te quede al final en la boca. Pero también encuentro como un poquito de cedro, como, o sea, es madera como seca, ¿no? Este, ¿cómo lo puedo describir? Sí, creo que es eso, como madera, madera seca, como si tuvieras un plazo de madera que resiste a secar y está entre fresca y seca. El draw está perfecto, o sea, tiene un draw bien, 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 sin trabajo. sin mucho trabajo, pero tampoco demasiado suave que se te vaya muy rápido de la boca. La verdad que el cigarro, yo, la primera vez que lo fumé, dije que iba a ser una de las mejores de este año, espero no equivocarme. Los clientes lo han acogido increíblemente, o sea, que nosotros le ponemos unidores y le vendemos cigarros a restaurantes y a hoteles y este es uno de los cigarros que constantemente nos están pidiendo que le mantenamos en el inventario porque el cliente le gusta. el cliente le gusta igual que el pledge, ese es otro que es un ganador y se mantiene en rotación todo el tiempo. Esto es interesante. No hablas de café, de chocolate oscuro, de café. Interesante, mano. Yo le voy a dar una puntuación después, ahorita, pero, el cigarro estaba en volumen rico. Es un cigarro que, si van a salir con uno de ellos en la mano, salen con dos porque es bueno que se lo puedan y eso es una regla, oye, eso es pura etiqueta. Uno no sale a la calle con un cigarro, uno sale a la calle con el cigarro de uno y el de la misma. Y el del pana. Siempre, siempre sale con el del pana. Pero, asegúrense que el pana también entiende esa regla. Y esa es una buena manera de probar cigarros. A veces, a lo mejor, yo tengo dos de este y tú tienes dos de otros diferentes y ese intercambio es chévere porque a lo mejor yo no he probado el cigarro que tú tienes, tú no has probado el que yo tengo y es un intercambio y el cigarro del tabaco siempre ha sido conocido por eso. El cigarro se disfruta y el cigarro, oye, si escuchan en la grabación carros que pasan y todo eso, literalmente hemos decidido hacer el podcast en la sala de mi apartamento. Es un sitio donde me gusta fumar, es un sitio donde todos compartimos nuestra casa, con nuestras amistades, con la gente que queremos invitar a nuestro hogar y eso es parte de hacer este podcast aquí. Así que, va a haber sonidos de la calle porque yo vivo en un apartamento que está bien cerca de una avenida así que, ya mismo, este es el primero. Para el segundo, tercero, ya podemos ir pensando cómo vamos a detener el tránsito durante la media horita que hagamos esto. O lo grabamos a las 3 de la mañana lo que pasa entre Charlie por ahí con las motoras. Pero, vuelvo, la historia de Pérez Carrillo y este cigarro en particular, por eso quise que lo fumáramos hoy. Yo sé que tú no lo habías fumado, ¿no? Así que creo que es un buen cigarro para empezar esta nueva serie de podcast de Entre Humos. Los invito, los invitamos a que se suscriban al canal. Vamos a estar subiendo videos más a menudo, vamos a estar subiendo videos más cortos también de reviews de cigarros de los que nos estén llegando nuevos. Va, por favor, en sus comentarios comenten, déjenos saber qué les gusta sumar, si quieren que hagamos un preview de algo en particular, ¿verdad? Déjenos saber si tienen preguntas de los cigarros, si tienen preguntas de la bebida, pregúntenos que queremos que sean parte de esta sala, ¿verdad? Y conversen con nosotros para hacer un podcast bien ameno y que podamos conectar con nuestro grupo, no solo nuestro grupo VIP de clientes, sino que todo el mundo que está allá afuera que quiera saber un poco más del mundo de cigarros, de lo que es este estilo de vida, el lifestyle, cómo uno se los disfruta. De hecho, voy a comparar algo que tú dijiste el otro día con los cigarros. Hay mucha gente que está acostumbrada a fumar cigarros como celebración. Y lo mismo hablamos el otro día sobre el champán. Y yo he aprendido contigo que el champán no es solamente para hacer oler. El champán es bueno para el desayuno, esta brunch en la playa. O sea, se toma en la playa para el calor, porque es frío. Sí, pero dir la parte del desayuno otra vez, dirlo serio mirando a la cama. Imposible. Imposible. Bueno, yo he tomado champán de desayuno. A todos los invitados que tomen champán de desayuno. Una vez a la semana de los años. Pero el cigarro es igual. El cigarro es un disfrute, no es un cigarrillo, no es un pey. Yo, para mí, me gusta fumarme mi cigarro y disfrutármelo en lugares más tranquilos. no necesariamente en un algarabía, en un revolú, en una fiesta muy alborotosa, porque el cigarro me gusta disfrutarlo, ver lo que tiene, disfrutar el momento, disfrutar la compañía. Ese es mi estilo de comer cigarros. Yo creo que los cigarros están hechos para tener buenas conversaciones o reflexionar. En un party, yo lo he hecho en party, y tiene que ser un cigarro que me haya disfrutado antes. Porque si es un cigarro que nunca he probado y esto me pasó contigo, que me regalaste un partagás serie número 4 y estábamos en un pool party y literalmente me senté en una esquina y no le dije nada a nadie como durante 40 minutos. Claro, pues el cigarro que hay que disfrutarse, recoger un partagás serie número 4 y no prestarle atención, eso no se hace. Eso es un cigarrazo. De hecho, ese es uno de mis guilty pleasures porque para mí el partagás serie número 4 y el monte cristo número 2 son, mira, los cubanos, no, los cubanos, son mis favoritos. Sobre todo ese partagás serie número 4. Pero, habiendo dicho eso, vuelvo, desde la época de los puros, cuando lo más que había eran puros y para darle un poquito de diferencia, un puro es un cigarro que sus tres partes, tanto en la capa, el capote y la tripa, son del mismo país. Eso es un puro. Pero esa es la diferencia entre un puro y un cigarro. porque Cuba es el único país que no traemos a ver a de otros lugares, así que todos los cigarros cubanos o los habanos son puros. Yo creo que ha sido muy positivo ya que oficialmente los manufactureros de tabaco, los cigarros, premium, esa es otra cosa que voy a comentar y bien rápido, los cigarros premium, para ser premium, tienen que ser de hoja completa, no de picadura. Un cigarro que tiene, que está hecho con picadura adentro, picadura de tabaco, no es un cigarro premium, el que esté, no esté de acuerdo, déjemelo saber y podemos conversarle por qué sí, por qué no, pero un cigarro premium para que se considere premium, no tiene picadura y no está hecho con picadura. Así que los Philips no son cigarros premium, hay otras marcas por ahí que, el cigarro económico de picadura no son posibilidades de los cigarros premium. Habiendo dicho eso, para terminar la idea del tema de los puros, yo creo que ha sido súper positivo que los manufactureros de tabaco o de cigarros han empezado a hacer blends, al igual que en el mundo de los vinos, porque han hecho los cigarros mucho más interesantes y ahora uno no sabe lo que va a probar porque tiene una capa de Nicaragua, con una prima dominicana, con una capa de Colético, con una capa de Brasil, de San Andrés mexicana, así que están jugando mucho con todos los perfiles de los diferentes terroir, de los diferentes países que producen tabaco para traer cosas nuevas y sabores innovadores y perfiles de sabores innovadores al mercado, igual que hicieron en el mundo de los vinos, cuando empezaron a hacer los red blends, no es solamente Pinot Noir y Cabernet y esto y otro, sino que ahora tenemos los red blends mezclamos dos o tres ubitas, pero eso tiramos con tres tirados. Definitivo, pero es súper interesante porque yo no, yo siempre pensé, yo llevo fumando cigarros maydí tres años, así que siempre pensé que los cigarros siempre han sido una mezcla entre países, excepto cuando encuentras suficiente complejidad dentro del país y puedes unir la capa, la tripa y el capote para entonces poder hacer un cigarro igualmente complejo aunque venga de un solo país. Lo puedes hacer complejo aunque sea de un solo país porque cada región dentro de un país también va a tener perfiles diferentes. En Nicaragua pues tienes Estelí, tienes Jalapa, tienes diferentes regiones donde se cultiva el tabaco y cada región tiene algunas particularidades en el suelo, en la pendiente, la inclinación del terreno, la pendiente, gracias. Si te hago una palabra y no me salieron. La cantidad de lluvia anual, hay muchos factores que afectan los vinos. Todo lo que es agricultura, el cigarro literalmente es pura agricultura, esto tiene tabaco, más nada. A esto no se le añade nada, es un producto 100% natural. Esta es la diferencia entre los cigarrillos y que el cigarrillo tú puedes bajarte el humo, con los cigarros no lo puedes hacer. Bueno, lo que puedes hacer lo puedes hacer. que debas hacerlo es otra cosa porque aquí tú tienes nicotina natural pura. Lo que te da el bosco es la cantidad de nicotina. O sea, que hay tabaco que por su naturaleza pueden tener más o menos nivel de nicotina, pero no es porque le añadan nicotina química. ni otros químicos adicionales, ni tienen filtros, o sea que es mucho más fuerte. No sé que normalmente que se lleva una o dos veces un cigarrillo en los pulmones termina mareado. Sí, Termina mareado yo nunca lo he hecho. Yo lo he hecho por equivocación y tengo que hacer así uy, espérate, deja ver un momento y se me va la voz. A mí se me va la voz por completo. Se siente harsh, ¿no? Sí, es fuerte. Es fuerte en la garganta. So, vamos al 101. Yo creo que deberíamos verla comenzar porque me describa un cigarro o una región que alguien que está comenzando pueda ir, no a ciega, claramente, pero que pueda cogerlo y no tenga que ir con miedo. Pues mira, yo te diría que la mejor región para el principiante es el cigarro hecho en la República Dominicana. El cigarro, el taco, el tabaco, de hecho, volvemos. Los cigarros son de donde se hace, no de donde es la hoja. Ok. Tú puedes tener un cigarro que tiene capa, capote y tripa de Nicaragua, pero si es hecho en la República Dominicana, es un cigarro dominicano. Ok. O sea, para contestar tu pregunta, lo mejor para un principiante es buscar cigarros con tabaco dominicano. El tabaco dominicano tiende a ser más cremoso más vainilloso y vainilloso no porque no es vainilla, pero es el perfil de sabor que te da en la boca. Es como los whitties, ¿no? Que es lo que te identifica. Lo que tú tienes es lo que puedes identificar en los raros. Correcto. Puede ser más fructoso, más fructoso, un café con leche, por decirlo así. Cuando el tabaco que tienes en el cigarro es dominicano. Si vas a Nicaragua o ya puedes tener un cigarro dominicano que tiene alguna de sus tres partes de Nicaragua, va a tener un poquito más de pimienta, un poquito más de madera, más fuerte. O sea, la fortaleza del cigarro viene de la cantidad de nicotina. Eso es la fortaleza del cigarro. El sabor del cigarro, la intensidad del sabor es diferente. Tú puedes tener un cigarro con mucha intensidad de sabor, pero no necesariamente es un cigarro fuerte porque el nivel de nicotina de ese cigarro no es tan alto. Si lo comparamos con el alcohol, el nivel de fuerza o la cantidad de nicotina en el mundo del alcohol sería el porcentaje del alcohol. Correcto. Pero el perfil de sabor sería exactamente igual que en el mundo del alcohol que no tiene nada que ver con la cantidad de alcohol. Tiene que ver más con... Eso es correcto. Hay mucha gente y yo creo que es natural que puede decir que este cigarro está bien fuerte porque es un cigarro full flavor. Es un cigarro con mucho cuerpo que cuando le llevas abajo del humo tiene mucho cuerpo porque son sabores más fuertes, pimientas, maderas, cosas así. Pero a la mujer tiene menos nicotina. A la mujer tiene más baja en nicotina. Lo mismo pasa por ejemplo, el cigarro maduro, la capa maduro que es esa capa bien oscura que uno ve en algunos cigarros no tiene nada que ver con la fortaleza del cigarro y el sabor del cigarro. La capa maduro de hecho como se añeja o se fermenta más tiempo tiende a crear más azúcares. Así que la capa madura es más dulce que cualquier otra capa. La capa que se fermenta es tan madura. Tú puedes tener un cigarro con más armonético que es la capa más rubia pero si lo que tiene adentro es mucho es tabaco nicaragüense de un estelillo de un jalapa va a ser una patada por el culo. Tengo que decirlo de esa manera para que quede bien clara porque la pimienta va a estar mucho más presente la madera quemada chard el tipo barbecue va a estar más presente típicamente. Su pregunta maduro es un tipo de añejamiento es como la edad del añejamiento. Eso es correcto. La fermentación de más tiempo y eso significa ok una capa conético y una capa maduro son como dos extremos opuestos. Tú puedes tener una capa conético que sea madura porque se añejo más tiempo o que se añejo más tiempo. Y entonces un mito que yo creo que siempre es mucho porque tal vez ahora que se de intensidad y fuerza del cigarro la capa conético tiene más o menos nicotina que una capa que es más oscura. Esa la voy a preguntar la chat. Porque honestamente los niveles de nicotina de cada tipo de tabaco no me lo sé. No ha llegado a ese punto todavía. lo que sí te puedo decir es que la capa conético digital por el nombre se cultiva en Estados Unidos en conético. Ok. De hecho lo único que se cultiva en conético que se usa para cigarros primos es capa. Ok. Ahora existe y le llaman así yo sé que había una pelea en la industria la capa conético de Ecuador. Igual que este cigarro esto es Sumatra de Ecuador. Y la Sumatra de dónde? De Sumatra. Pero han cogido semillas de la capa que se siembra o el tabaco que se siembra en conético lo han extrapolado lo han llevado para Ecuador lo han sembrado allá y obviamente para que no se pierda el factor marketing le llaman capa conético de Ecuador. Ok. Es como si oye es como si yo me llevara una semilla de Pinot Noir de Francia para Oregon la siembro y digo esto es Pinot Noir francés de Oregon. Lo primero que va a pasar es que los franceses van a mandar una querella para allá. Es Pinot Noir de Oregon. Y eso han hecho oye lo han hecho con unas cuantas semillas pero nada es lo que es y así que estamos. Esto es Sumatra de Ecuador hay Connecticut de Ecuador y así pues ha habido yo creo que con Connecticut y con Sumatra han sido las que más han hecho eso porque el que sabe lo que es una capa Connecticut es una capa bien única se encuentra se encuentra más asojamiento en el techo. Eso pasa mucho con Cuba ¿no? En Nicaragua es un sitio donde las plantas son semillas que llevaron desde Cuba ¿no? Correcto. ¿Lo estoy diciendo? ¿De las semillas? Sí, 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 sí en Nicaragua en Bucada de Nicaragua de tabaco de Nicaragua ha crecido muchísimo y lo usan todavía porque muchas de las semillas que se llevó son de Cuba y en Nicaragua pues en el supercarrillo hay Fernández Pepín García Padrón todos los nombres grandes del mundo del tabaco que están en Nicaragua todos son cubanos salieron de Cuba eran motorcedores dueños de fincas manufactureros de tabaco que cuando se fueron de Cuba estas historias son bien bonitas un día podemos hacer podemos ir haciéndolas poco a poco pero muchos terminaron fabricando haciendo tabaco y comprando tabaco y fabricando en Nicaragua en Dominicana también en otros países pero en Nicaragua definitivamente Dominicana es bien Dominicana Dominicana siempre ha tenido tabaco mucho tiempo ha tenido sus issues Arturo Fuente en un momento sembró tabaco en Puerto Rico ¿Ah, sí? Sí esto es una historia verdad que hay una película sobre eso bien chula podemos hablar de The Prime que algún día lo podemos hablar pero sí la historia del tabaco es una historia bien interesante y es bien bonita como muchas de las historias de la agricultura ¿verdad? de los vinos de los licores de los tabacos siempre son historias bien chulas y son historias de familia que es lo bien chulo así que de verdad que sigan porque hay mucho más al tabaco que lo que uno se imagina con lo que se habla hay familias detrás hay mucha gente detrás hay historias hay conversaciones pero muchas gracias me ha habido de su parte de seguir un poco más aquí no se pregunta si quiere pero entonces hablando de eso y usando eso de pie forzado para hablar un poco de Basil Hayden de dónde viene quién lo hace por qué es Basil Hayden yo me callo un ratito y cuero sin arro Basil Hayden es súper interesante Basil Hayden de hecho está está hecho en las facilidades de Jim Beam ellos tienen tres categorías principales aunque hacen otros Burdens más y otros Wings en general y las tres categorías van más o menos así tenemos Jim Beam que es como mínimo cuatro años Basil Hayden que como mínimo tienen seis años de enlejamiento y luego tienen Knott Creek que como mínimo tiene ocho años de enlejamiento ahora Jim Beam es claramente una marca un poquito más comercial ya Basil Hayden y Knott Creek caen bajo lo que ellos le llaman el Small Batch Program esto básicamente comenzó en 1992 por Booker No que básicamente es un genio dentro del mundo de los Wings y él básicamente se dedicó a hacer Wings diferente Jim Beam es una receta que viene desde antes de la prohibición Knott Creek es una receta que se crea para darle un poquito más de complejidad a los Burdens y Basil Hayden es una receta que se crea para hacerle homenaje a Basil Hayden que era un granjero que vivió a mediados de 1700 creo que tuvo hasta 1820 más o menos en ese rango y básicamente él crecía centeno así que sus whisky normalmente eran whisky que llevaban mucha cantidad de centeno aunque tenían maíz y tenían si viven en una casa más vieja de todo de que esto sí de 1795 bueno este en específico se hace para darle reconocimiento a Basil Hayden y hacer un whisky que sea algo más parecido a lo que se hacía en ese momento y ellos encontraron una receta perfecta ellos no dicen exactamente cuál es su ensamblaje ¿verdad? o qué porcentaje lleva de maíz qué porcentaje lleva de centeno y qué porcentaje lleva de cebada malpiada pero lo que sí sabemos es que es bastante alto en centeno yo te diría que tenemos como un 65% de maíz normalmente de centeno se utiliza de 16 de 15 a 20% pero no puedo decirlo con certeza yo creo que esto es un whisky bien interesante es un whisky que si tú eres estás comenzando en los whisky y nunca te has entrado al bourbon esto es un bourbon que es súper fácil de tomar sí eso te iba a decir es bien agradable es bien suave para tomar bien suave ya Timbim tiene su nivel de complejidad en el black en el rye en algunas otras ediciones el white es súper fácil de tomar también pero si quieres comenzar con un poquito más de sabor un poquito más de complejidad based on hidden is the way to go perfecto ya saben pues ya saben vamos a dejarlo hasta aquí el cigarro para cerrar hablando del cigarro de verdad que yo lo encuentro perfecto como evolucionado pues fíjate yo creo que la evolución de este cigarro para mí hasta ahora ha sido el que empezó bien fuerte con las notas y lo que ha hecho es balancearse para mí se ha mantenido la madera esa fuerte le ha bajado un poquito la pimienta en realidad ha retrocedido un poco también y lo que veo es que ha balanceado las notas el encendido fue fuerte yo pensé que el encendido no iba a ser tan fuerte pero el encendido fue un abocanada de sabor me sabe como más verde ahora como más quina más seca este te estoy hablando mucho me sabe como más quina más seca tal vez un poquito más verde yo le encuentro más café yo le encuentro un poco más de café ya terminando este primer tercio así que vamos a darle un poquito de fuego ponerlo otra vez así ahí nos damos las últimas notas si de verdad que a mi el café de verdad que el café el otro día estuve en Medellín y probé unos cafés que me gustaron mucho por allá y hay uno en particular que me acuerda de este cigano no creo que se llama café pergamino pero literalmente es ese ese perfil del sabor de ese café pues mira yo no yo no te diría que tan muy leo porque ahora que lo mencionas me acuerdo que probé hace poquito un café que tenía un nivel de tostado bien sencillo o sea no era este café que se veía de hecho la semilla se veía casi como color crema no llegaba ni a marrón o sea era un tostado bien leve y literalmente puedo encontrar notas como ese café definitivamente este nos vamos a ver hasta el final ah si definitivamente vuelvo allegiance depecarrillo suscríbanse al canal nos pueden encontrar obviamente en instagram entre humo a mi candido alfonso y así mismo en instagram a candido alfonso a mi me encuentran como a madis rosa a madis lo pueden seguir definitivamente para todo lo que tenga que ver con la educación de licores pero que eso es a lo que se dedica hacemos muchas cosas juntos así que si hacemos algo con entre humo siempre lo vamos a poner en mis redes en las redes de candido en entre humo claramente así que gracias por estar con nosotros en este primer episodio de entre humo vamos a eventualmente poner entre humo lifestyle porque vamos a estar haciendo muchas cosas con cigarros vamos a estar siempre combinando licores y cigarros dando un poquito de educación y como tú dijiste desde el principio con alegría para disfrutar la vida y su momento es especial buena nota para terminar este salud y bueno salud a todos buenos humos y salud a todos